Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! Y... ¡ay! Jugadas de la semana, episodio 62. Cinco nuevas jugadas. Esta semana están increíbles. Lo más impresionante es que acá en Fefi sí se mojan los goles. Mientras tanto, estamos esperando la clasificación. Bueno, ¡vamos gente a las jugadas y vuelve un ratito! Número 1 Número 2 Número 3 Número 3 ¿Pausa? Bueno gente, como siempre, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compartí en tus redes sociales. Así podemos seguir haciendo los goles de la semana para ustedes. Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 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 al video y compartilo en tus redes sociales. El más votado gana un kit Sial. Bueno gente, estos fueron los Walsh de la semana, episodio 62. Espero todos ustedes en la próxima semana y no pueden perder esta semana, ni en Brazucar News, muchas novedades. Así que, compartí este video, votá tu favorito y nos vemos en la próxima semana. ¡Chau!